¡Muy buenas a todos en Yurikis! Como podéis ver estamos aquí en Legends of Fair, que ya nos quedará poco porque, bueno, como podéis ver aquí, pues ya tenemos... A ver, no me he dejado abrir la mano, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos 5, 5 partes de esto que, bueno, ya sabéis, para re... bueno, en realidad, iba a decir, para recordar un poco, aunque vosotros el último vídeo lo habéis visto este viernes, o sea, ayer... Yo llevo ya, pues, como 20 días sin jugar. Prueba y error. Vale, aquí no hay nada nuevo, ¿no? Si os recuerde... Vale, vamos a avanzar ya. La verdad que no sé si durará este capítulo, será el último, o habrá otro más. La verdad que no lo sé. Así que nada, vamos a ir para adelante y a ver qué tal se nos da. Espero que no me dé mucha tos. Ya sabéis que he estado malo y aún sigo con la tos. Espero que no me dé... Para no tener que hacer cortes. Ahí hay una puerta que está abierta, creo. Y aquí esto está abierto. Ya sabéis que en este juego, cuando pasas por un sitio, puede cambiar todo. Entonces, en el mismo momento aquí. Vale. Es que aquí entro, me cierra la puerta y ya no puedo salir. ¿Qué hago? Porque allí no hay puerta, pero da lo mismo. Puedo entrar, me cambio a la habitación y ya tampoco puedo volver. Este camino me suena más a continuar. Aquel es demasiado... Va, da igual, voy por este. Es por este. Es por este, va. Ya me ha cerrado la puerta. Ya no podemos volver. ¡Mierda! Qué rabia me da. He pisado. No, no hay colisión con las manzanas. Estos son manzanas, ¿verdad? Aquí hay algo. Nos estamos quedando sin manzanas. Vale, sí son manzanas. Bueno, ¿eso es que nos estamos quedando sin manzanas? Yo veo bastantes manzanas. No sé tú, pero... Yo veo... Esto es todo azúcar, bueno, no. Iba a decir, esto es todo azúcar, pero no. ¿Paprica? Sí, paprika. Regano. Azúcar más. Yo sé que no tiene nada en esto, pero es que no quiero entrar ahí. Me da miedo. Como digo, llevo unos días sin jugar. Y... No sé yo si esto de venir... Así con el... Con la cara de descubierta es bueno. Madre mía, tú. Te faltan manzanas, dices. Vale. Hola. Hay alguien aquí. Vale, esta para acá, esta para allá, ahí. Esta de aquí, para acá. ¿Ya veis que me gusta mirarlo todo? Manzanas. Fuera. Eh, que hay una carta. No puedo leerla. Voy a full de Estambul. Más manzanas. Para. Cerrar. Cerrar. No sé cómo se estará viendo allí. Pero se tiene que ver súper oscuro. Yo lo veo apenas. Esa vela está flotando en el aire. Yo me imagino a los diseñadores haciendo esta vela. Diciendo. Hostia, que nos hemos dejado la vela flotando. Diciendo, igual, estamos haciendo un juego de miedo. Así queda mejor. Todos ahí dándose la razón. Sí, sí, es verdad. Así queda mejor. Esta parte me suena. Ahí hay una cosa. Por cierto, definitivamente creo que a la tía esa hay que esquivarla, ¿vale? Pero yo ya he ido a verlo a todas las veces. Así que supongo que seguiré yendo a verlo. Hubo una vez un hombre repleto de pasión. Pero la mujer dejó de ser un bellezón. Su rostro era un desastre. Como si a él le importase. Ella odió... Odió... Ah, vale. Es que lo he leído más. No he leído el acento. Ella odió al hombre con mucha pasión. Este 4 ha cambiado. Este no era así. No logro identificar nada ahí. Aquí esta pared es como si fuera un... Pasadizo. No sé, esa pared me parece rara. Vale. Nada, vamos a avanzar. Hostias, tú. ¿Así como he ido a la mujer? Coño, parece una rata, tú. No, tío. Allá abajo ha ido algo, mirad. ¿Veis eso que se ve ahí moviéndose debajo del cuadro? Vale, vamos a entrar. Pero no me gusta esto. Y ahora encima ha salido como niebla. Se ha oído una puerta. Pero no ha sido esta. Hostias, tú. En serio, pero... Una cosa es que te queme, otra cosa es que te salgan esos dos dientes ahí tan afilados. O sea, no puede ser la mujer. No me venga nada por el otro lado, eh. ¡Hostias! Coño. ¿Me puedo mover? Sí. Son ratas, eh. Lo que hay detrás de los cuadros son ratas. Mueve mucho esto. No sé qué está pasando. Me estoy poniendo nervioso. Yo me voy a meter aquí en medio. ¡Hala! No. No. Yo digo que los creadores de este juego me quieren hacer bromas, pero a mí no me hacen gracia hacer bromas. Sinceramente. Se han quemado los cuadros. Vale, como digo. Cuando se la oye llorar, creo que hay que esquivarla, ¿vale? Cuando se oye eso, normalmente creo que es porque hay un objeto o algo que coger. ¿Oís la voz? ¿Se oye por aquí? A ver, ¿por aquí se oye? No, es allí. Esa es la puerta. ¿Es esto lo que hay que coger? ¿Te importaría explicarme? ¿Esto es lo que es? ¿Te importaría decirme cómo llegó a mi taller? Deja de mentir. Ambos sabemos que no puede haber llegado aquí por sí solo. A ver si se respira a rata. Una rata se puede meter por cualquier lado. Sinceramente. Vale, nos hemos dejado bastantes cosas en el juego, ¿vale? Porque cuando hace el ruido este de... Que yo decía que era como el de... Darrowkull. Pues... ¿Esto es lo que hace el ruido? Por cierto, la puerta no se ha cerrado. ¿Hay algo por aquí? No sé cuánto va a durar. No, tío. Joder. La puerta no se ha cerrado. Se supone... Que la tengo que esquivar. Pero... ¿Qué pasa? Ahora se ha cerrado la puerta sola. ¿Qué pasa? Que quería verla. De cerca. Aunque creo que no me hubiesen dejado verla de cerca. Aquella puerta se ha cerrado. ¿Se habrá abierto esta? Pues sí. ¿Y por qué se ha cerrado aquella? A ver, he hecho lo que normalmente haría cualquier persona, ¿no? Huir de... De esa cosa. Pero... Sinceramente, ya que me habían pillado todas las veces... Pues no hubiese estado mal que me pillase otra vez. Vale. Pues nada, continuamos por este lado. ¿Y en medio qué hay? No se ve... Nada. Es que se ve súper oscuro el juego, ¿eh? Ya digo que... Que si lo veis oscuro es que es así. ¿Ha cerrado la puerta se podrá abrir? Yo ya sé que no, pero... Un arbolito. Está lloviendo. En el patio. Yo quiero salir por esta ventana. ¿Puedo irme de aquí, de la casa esta? No parece que tenga salida eso, ¿no? Coño. Van a cerrar la ventana. ¿No ves? Había que aprovechar para salir. Ahora ya no se puede salir. Ahora ya tenemos que avanzar. Buah, chaval. ¡Eh! ¡Cójalos los pinceles! Dios, la puerta esa, cómo mola. Pero de ahí arriba es como un lobo o una bestia o algo así, ¿no? Vamos a abrir la puerta. Vale. Pues es que no estoy acostumbrado ya a meterme por puertas por las que no veo donde dentro. Pero no tenemos otra salida. Así que... ¡Yeeh! ¿Veis una pantalla negra? Sí, yo también. ¡Hostias! ¡Hostias! Oigo un ruido, tú. De un bicho. ¡Hostias, tú! Yo me voy de aquí. Abre. Cierra. ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! Que ahora no se quiere cerrar sola la puerta, macho. Pero ¿por qué la hacen tan oscuro? Dame una... Una vela o algo que yo vea. ¿Dónde estamos? ¿Un sótano? Ah, me quedé bien agua. No, suena como agua. Vale. Esto qué cojones es ahora. Una estación. ¿Qué coño es esto? ¿Me recuerda como una estación del tren? Eh. Vale. Vamos a coger esto. ¡Ay! Joder, que más se mueve esto. Vale. Vale, no sé si quiero subir eso. Una puerta que no se podrá abrir, supongo. Ah, pues sí. No. Pero yo quiero subir esto. A ver, ¿por aquí qué hay? Uf, la música me dice que no lo haga. Pero... Mi gusto al terror me dice que lo haga. Vamos, sube. Sube. Dios, la música. Y... ¿Me va a venir algo por detrás? Pues estoy mirando para allá para ver si sube algo, pero... ¡Míralo, míralo! ¡Viene! ¿Qué es eso? ¿Son cuadros? ¿Qué es? Vale, se ha quedado para ahí. Parece un cuadro, ¿o qué? Sí, son cuadros, son varios. ¿Puedo cogerlos o algo así? Desde aquí. ¿Os gustaría que me tirase? Pues a mí no. Así que me voy de aquí. No sirvió para nada eso, eh. Simplemente era para asustarnos un poco, la música y ya. Vale. Hostia, es una cama, ¿verdad? De lado no hay nada, ni esa puerta de ahí. Eh, aquí. ¡Hostias! Que gusto. ¿Es... ¿Es ella? ¿Puede oírnos? Todo esto tiene solución, ¿verdad? No, tú no lo entiendes. Su rostro, sus manos... ¡Yo! ¡Se va a quedar hecha polvo! Vale, 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 vale. No, tío, ¿qué ha pasado? Vale, vamos a seguir por... A ver, por ahí hemos venido, ¿no? Así por ahí. ¿Es el mensaje? ¿Esto deberías escapar de pintar? Pues ya sabes que no. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es una ouija! ¿Qué cojones? No, a mí la ouija no me gusta. La ouija me da miedo. Te voy a llorar. ¿Por qué tengo que estar de espaldas a la siguiente habitación? ¿Sabes qué? No me voy a pasar aún, ¿no? Cerrado. Pasar a la ouija. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Eh, ahí arriba se ven cosas. No. ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Se marcan las cosas. Ah, puedo ponerlo ahí arriba, cosas. No... No coge. No me persiga si va a poner. ¿Puedo borrarlo? Sí, puedo borrarlo. Pero... No sé qué tengo que poner aquí. Supongo que debería de estar por aquí. Eh, ¿cómo que está cerrado? No, tío. A ver de aquí. Estimado señor. A mi mujer le encantaría tocar en su boda. Por favor, llámenos esta noche para comentar los detalles. Nuestro número es el... 363-853. Esperamos recibir noticias pronto. 363-853. Vale, eso tendrá que ver algo con lo que hay que poner ahí. Porque qué puedo... ¿Me va a hacer poner un número? A ver. 363-853. Pero no coge, ¿no? 363-853. ¿Sobrá? No. 363-853. 373-853. 373-853. No han parado nada. Parece bien. No puedo dar la vuelta a esto. No puedo dar la vuelta a esto. Eh... Vale. Pues quiero hacer lo de la ouija, pero no sé qué tengo que poner. Y es que irme no es una opción. Irme no es una opción porque sé que no me va a dejar volver. Y luego no sé si tengo que ponerlo en inglés, en español o cómo. Como un... Como un... Trono. Las ratas tampoco, ¿no? No coge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí cogen todos los números. ¿Qué coge todo? ¿Debería de tener algo? Porque ella, ¿cómo se llama? Si pongo hola, por ejemplo. Hola. Lo voy a poner en español y luego en inglés y no funciona. Nada. Pongo... Eh... Low. O high. Nada, no pasa nada. Sinceramente no sé lo que tengo que poner. Si lo miro de otro lado, no. Se ve igual. Porque abriendo la puerta aquí no habrá nada. A ver, el mensaje de atrás no lo puedo ver, ¿no? El mensaje era como... Todavía sabes pintar, pero... No sé. Sinceramente no sé lo que tengo que poner ahí. Supongo me lo he perdido. Será alguna nota que debería haber cogido y no he cogido. Así que voy a continuar. Y... Y... Y lamentándolo mucho... No veremos qué pasa si... Si hubiésemos activado esto. ¿Qué rabia me da, eh? Ya nos ha cerrado la puerta, ¿vale? Lo digo por si alguien dudaba de que lo iban a hacer. Vale. Noviembre. Creo que debería estar feliz. ¿Por qué no es así? Tengo una hija preciosa. ¿Por qué no es así? Era una pregunta. Tengo una hija preciosa. Creo que lo es. Sé que lo es. ¿Cómo es que no puedo mirarla sin sentir asco? Solía tener un cariñoso esposo. Encantador. Sensible. Ahora todo lo que veo es un hombre extraño que lo único que le importa son sus cuadros. Como si importasen... Como si importasen. Claro, como ya no sabía dibujar. Todo esto no tiene sentido. La música solía ayudarme. Pero ya no. Vale. A ver. Entonces lo que yo entiendo es que tanto él cambió sin apoyar a su mujer y ella también cambió. Hombre, claro. Es que una situación así se cambia. Totalmente. Se la oye... Yo... ¿Qué ha pasado? Si no me he movido. Y no he visto al bebé o ese o lo que sea. Eso que ha sonado. Vale. Aquí hay un collar, ¿no? Eh, esta zona... Esta zona en la hemos estado. Dios, soy tan idiota. Pensar que alguien como yo podría competir con alguien como tú. En tu sublime belleza. Pues sí, siempre verdadera, inmortal. ¿Eso lo está diciendo ella al marido? Ese cuadro siempre es el mismo. Allí era donde estaba el niño, ¿eh? La foto de la familia. Aunque yo veo siempre dos niñas. Ha dicho que tiene una hija preciosa. Pero no dos. Recordáis que aquí era donde salía ella. No lo puedo agachar, pero ahí se ve un cuadro. Yo quiero entrar ahí. Quiero entrar... Quiero entrar ahí, el bicho. ¿Esa era ella? Antes de quemarse. Y es todo gracias a ti. Me has enseñado que no hay otra forma. Incluso ahora, tu triste sonrisa confirma lo que debería haber sido obvio. No volveremos a hablar. Vamos a ver. ¡Uf! ¡Eh! Todos los objetos que he ido cogiendo. Vale, el reflejo de este espejo es de otra habitación, ¿por qué? ¿Y el collar? No parece que falte ninguno. Bueno, aquí a lo mejor podría faltar uno. Pero no lo sé. No, yo quería ver la ouija, tú. ¡Qué rabia! ¡Eh! Esto está muy nuevo.